Mi corazón Está cansado de tanto llorar Le hablo y no le quiere contestar Después de haber amado tanto Tener que olvidar Y tú Queriste sin pedas mis sentimientos ¿Qué crees que olvido todo? No lo siento Me he dado cuenta que el amor No es suficiente ya Yo te amo como nadie Amo jamás Lo que pienso es que en los sueños Si me van Te digo a Dios Si van a estar No 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 Gracias.